El ejercicio consistiría en eliminar estos señores y en eliminar también el fondo. Solo una cosa, quiero explicaros, que el otro día pasé por alto y que en esta ocasión os puede ayudar. Si me atendéis todos un momento, lo veis con la imagen que yo tengo, porque probablemente la necesitéis hacer también en vuestro ejercicio. El problema puede suceder, en esta imagen igual que me está sucediendo a mí aquí, que a la hora de eliminar esta sombra de los señores, los señores no tienen mayor problema, pero esta sombra de los señores, que está a la mano de la niña muy cerca, pues nos puede dar problemas. Entonces, para evitar este problema y olvidarnos del brazo, hay una técnica que es seleccionar, en este caso el brazo, y después invertir la selección para que cuando yo esté utilizando el tampón personal, estoy utilizando la herramienta de coerción rápida, que ese retoque no afecte al brazo. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar el brazo? La varita mágica en este caso no sería lo ideal, lo podemos hacer con la herramienta de selección rápida, y más, y poco a poco ir añadiendo a la selección. Yo creo que en este caso sería la forma más rápida del cerro. Como habéis visto, sobre el lado de más, he ido haciendo clic, 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 dentro del brazo, y de esa forma ya tengo seleccionado el plan. Claro, tengo seleccionado justo lo contrario, la área en la que yo quiero trabajar. Entonces, cuando tengo ya una selección hecha, pero donde quiero trabajar es justo lo que yo lo tengo seleccionado, el truco está en la combinación de texturas, control, values y latín, o selección invertir. ¿Vale? Entonces, en selección invertir, lo que consigo ya, es que, te hago control, mira, que como veis, la selección estrella en todo. ¿Dónde es que seleccionado? ¿Dónde es mucho que se le da invertir? Selección invertir, o values, control, y latín al mismo tiempo, esa combinación de tres teclas, voy a intentar poner en práctica lo que han hecho varios compañeros, algunos que han querido ir muy rápido. Yo las por las evasión reales. Algunos alumnos que han querido ir muy rápido han intentado hacerlo con la herramienta parche. La herramienta parche, pues, la herramienta parche nos puede dar problemas. ¿Por qué? Porque, si yo intento, si yo intento hacerlo con la herramienta parche, con la selección, con el problema, si después la quiero mover, tengo que ser muy preciso con la línea de horizonte, porque en cuanto me voy un poquito arriba o un poquito abajo, ya se nota. Luego, aparte, puede salir un poquito y... pero es cierto que es bastante rápido. La herramienta movimiento con detección de contenido... en el modo mover, lo único que nos permitiría sería trasladar a estos señores a otro lado. Entonces, la herramienta que considero más adecuada, aunque es cierto que es más lenta en este caso, sería la herramienta tampón de clonar. Con la herramienta tampón de clonar, ¿qué hay? Pues, lo que habíamos hecho antes, seleccionar el brazo de la niña, invertirlo y ahora venirme a la herramienta tampón de clonar y con un pincel, pues, más o menos grande, tampoco hace falta que sea muy pequeño, porque esta foto tiene bastante calidad. Y una grandeza... Ahora, que se ponga el 50%, para que no se marque mucho, ir tomando muestras... Ard, clic... Ard, clic... Y ahora, poco a poco, ir eliminando. Aquí tomo una muestra, y esto es lo más importante. Como justo estoy en la línea de horizonte y esto se nota mucho, tengo que ser muy preciso. Si no, estoy suficientemente seguro, hago tú, regreso a la herramienta tampón de clonar, y ahora busco el punto exacto, que sería este, y este otro, y este otro, y este otro... Como veis, no he tomado más muestras, ¿por qué? Porque me estoy moviendo justo en la horizontal de la primera muestra. Y como ahí no había ningún artefacto extraño, pues puedo hacerlo sin problemas. Y aquí, incluso, me pongo venir hasta el brazo de la niña sin miedo, porque no lo voy a apuntar. Incluso, aquí debajo, igual. ¿Vale? Voy a hacer esto adrede más, para que os deis cuenta cuál es el principal motivo por el cual se detectan estos retos. Si os habéis dado cuenta, aquí canta mucho, voy a hacer control D. El retoque lo he hecho más o menos bien. Bien, pero hay dos partes en la imagen que, cuando tenemos el ojo acostumbrado, enseguida nos llaman la atención. ¿Qué dos partes de la imagen estarían mal retocadas? La mano. La mano, ¿por qué? Porque hay como sombrillas. Estas sombrillas de aquí son patrones repetidos. Y, efectivamente, si os dais cuenta, este patrón y este otro patrón son los mismos. Entonces, cuando nos sucede esto, ¿qué hacemos? Pues, en este caso, sí que lo podemos completar, por ejemplo, con la herramienta tibina. La herramienta tibia del palecto es puntual, con un pincel pequeñito, algo así. Y ya me elimina ese huevo. Vale?